Hoy vas a aprender a realizar operaciones con fracciones, también llamadas quebrados. Pero no te preocupes, no van a darte ningún quebradero de cabeza. ¡Vamos, comencemos! Y comencemos por lo que sabes. Las fracciones dividen dos números enteros llamados numerador y denominador. El denominador puede ser cualquier número excepto cero, ya que ningún número puede dividirse entre cero. Las fracciones aparecen constantemente a nuestro alrededor. Aquí va un ejemplo. Hoy pasas tres horas estudiando matemáticas. ¿Qué fracción del día representa? Indica en el denominador las horas del día y en el numerador las horas que has estudiado. Tenemos así tres veinticuatroavos. Ahora probemos algo. Cuando multiplicas o divides el denominador y el numerador por el mismo número, obtendrás fracciones equivalentes. Son fracciones que expresan la misma proporción. Para hallar la versión más simple, el número por el que necesitas dividir es su máximo común divisor. En nuestro ejemplo, el máximo común divisor es tres. Por eso, dividiendo entre tres cada uno de los dígitos, compruebas que has invertido un octavo del día en estudiar matemáticas. ¿Todavía tiene siete octavos libres? Mira esta fracción. Un octavo. El numerador aquí es más pequeño que el denominador. Este tipo de fracciones se llaman propias. En caso contrario, si el numerador es mayor al denominador, como en nueve octavos, sería una fracción impropia. Una fracción impropia es siempre mayor que la unidad. Siguiente paso. ¿Cómo realizar operaciones con fracciones? Empecemos refrescando un concepto muy útil. Para comparar, sumar o restar fracciones, necesitas que compartan el mismo denominador. Observa. Hemos dicho que hoy pasas un octavo de la jornada estudiando matemáticas. Si duermes un tercio de la jornada, ¿qué fracción del día pasarás durmiendo y estudiando matemáticas? Aquí van las dos fracciones, un octavo y un tercio. Como puedes ver, tienen dos denominadores diferentes, ocho y tres. Para que tengan el mismo denominador, has de encontrar el mínimo común múltiplo de ambos. En este caso es veinticuatro. Aquí puedes ver cómo lo he encontrado, por si acaso. Hora de transformar los numeradores. Para hacerlo, divide el denominador común por el antiguo denominador y multiplica el resultado por el antiguo numerador. Con este ejemplo será más fácil. Para la primera fracción, toma veinticuatro. Divide entre ocho y multiplica por uno. Resulta en tres como nuevo numerador. En la segunda, divide veinticuatro entre tres y multiplica por uno. Así tenemos el nuevo numerador, que es ocho. Acabas de crear dos fracciones equivalentes. Ahora ya puedes sumar las dos fracciones sumando los numeradores. Como tres más ocho es once, tenemos un resultado de once veinticuatroavos. Todavía has utilizado menos de la mitad del día. Restar se parece mucho a sumar. Imagina que quieres descontar de tus horas de sueño, un tercio, las que necesitas para estudiar matemáticas, un octavo. Para ello has de buscar un nuevo denominador común, veinticuatro, y restar los numeradores. Como ocho menos tres es cinco, solo tendrías cinco horas para dormir. Adelante, es hora de multiplicar. Fíjate bien, para multiplicar se tienen que multiplicar los numeradores, tres por tres, nueve, y los denominadores, cinco por cuatro, veinte. Cada uno por su lado. Último paso, la división. En la división, de hecho, también hay que multiplicar dígitos, pero en este caso se multiplica una fracción por la inversa de la siguiente. Como si estuvieses dando la vuelta a la fracción. Esto también se denomina multiplicar en cruz. Vamos a dividir tres quintos entre tres cuartos. Necesitas multiplicar tres quintos por la inversa de tres cuartos, que es cuatro tercios. Multiplicando, en el numerador tienes doce, y el denominador tienes quince. Ya hemos visto suficiente teoría por hoy. Hora de pasar a la práctica. Vamos a atrevernos con un ejercicio combinado donde se aplica todo de lo que te he hablado. Tenemos tres cuartos más un medio, que multiplica a quince cuartos menos un tercio, dividido entre dos menos nueve quintos. Si te fijas, hay un número dos que no tiene denominador. Para que te resulte más sencillo, puedes rápidamente transformarlo en una fracción utilizando el denominador uno. Ahora un pasito más. Igual que en cualquier otro cálculo, empezamos por los elementos dentro de paréntesis. En el primer paréntesis tenemos tres cuartos más un medio. Como las fracciones no tienen el mismo denominador, necesitarán transformarse para tener uno común. El mínimo común múltiplo de cuatro y dos es cuatro. Así que tengo que transformar la segunda fracción. Cuatro entre dos es dos, que multiplicado por uno nos da de nuevo el numerador, dos. Actúo de la misma forma en los dos siguientes paréntesis, donde los denominadores comunes serán doce y cinco. Así ya tengo las fracciones transformadas con denominadores comunes. Vamos a empezar a calcular. En el primer paréntesis, tres cuartos más dos cuartos nos da un total de cinco cuartos. En el segundo paréntesis, cuarenta y cinco doceavos menos cuatro doceavos nos da un total de cuarenta y un doceavos. Y en el último lugar, diez quintos menos nueve quintos es igual a un quinto. Un pasito más. Queda ahora resolver la multiplicación y la división. Multiplicando los dos primeros paréntesis, como hemos hablado, numeradores entre sí y denominadores entre sí, tenemos un total de doscientos cinco cuarenta y ochoavos. Para dividir entre un quinto multiplicamos en cruz. Por ello, doscientos cinco por cinco, mil veinticinco, sube al numerador y cuarenta y ocho por uno baja en forma de denominador. Ya tenemos nuestro resultado final, mil veinticinco cuarenta y ochoavos. Como has visto, solo hay unas reglas muy sencillas. Para sumar y restar necesitamos denominador común y operar los numeradores. Para multiplicar, hacemos el producto de numerador y de denominador en línea recta y para dividir los multiplicamos en cruz. Así puedes hacer cálculos con cualquier fracción del mundo. Recuerda practicar con el test de la lección. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!